No te hagas la cabeza aquí Este es el túnel Conduce hasta Elbas, yo creo que lo hicieron desde esta fortaleza Para poder llegar a Elbas, en caso de asedio, y tener una vida escapatoria ¿Sabes? Una pasada aquí Sé que eso lo han reconstruido a 150 metros Para que la gente lo pueda visitar, ¿sabes? Me falta todavía un trozo bastante más Lo estarán reconstruyendo poco a poco Una pasada ¿Sabes? Amén. Amén. Aquí se acaba. Aquí se acaba el camino. Chavales. Chavales. Pero todo se acabó. Volvamos para atrás. Chavales. 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 Será una tornaval. Maldita se acabó. Ya que volver. Aperas. Chavales. Chavales. Adiós. Chavales. Megaes. ¿No lo hará? ¿No? ¿No lo hará? ¿No lo hará? ¿No lo hará? Hola. 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 ¿Tiene que pasar aquí primero o bajar? Bueno, dale. Aquí se acaba, aquí, eh. Se entra a la izquierda. Y se acaba ahí. Sí, hay que volver. Hay que volver. Y se acaba ahí. Y luego, seguir por ahí. Y luego bajamos abajo. Está un poco metro, no mucho. Pensaba que era más largo esto. Pensaba que tenía más metros. A mí me han sobrado yo unos cuantos. Pues se ve que llegaba hasta Elba, ¿dices? Llegaba hasta Elba, ¿dices? Sí, sí, sí. Llegaba hasta Elba, ¿dices? ¿Para dónde vamos? Aquí, para allá primero. Ah, por ahí. Luego hay que bajar. Luego hay que volver para atrás. Ahí no hay salida. No, no hay que volver. Aquí tampoco hay salida, se vuelve y hay que bajar. Y ahí luego hay que volver a apagar. No, tampoco. ¿Pero se ve alto o es un túnel solo? Son túneles. Está bien, pero son túneles. No hay... Paso, paso. Pero no se supone que tengo un túnel de acá. Sí, pero no se cierra ahí. Sí, pero no se cierra ahí. Ya estamos saliendo. Esto ya se acaba ya. Salimos. Está bien, ¿eh? Me ha gustado. Está chulo. No.